Bueno, nos encontramos aquí en Audifon con el licenciado Luis Veracegui. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por asistir a esta inauguración oficial de Audifon, el centro audiológico más importante de nuestro país. Audifon nace más o menos hace unos 20 años con el único fin de poder dar un servicio de calidad a todos los pacientes y personas que tienen problemas de audición, independientemente si son personas mayores, jóvenes o niños. Tenemos ya 18 locales, especialistas capacitadas a nivel internacional, en Inglaterra, en España. El fin de Audifon, el hecho de poder fabricar, ensamblar un audifono medicado. Hay que ensamblarlos de acuerdo a la medida de cada paciente. Entonces, el paciente viene acá, se le hacen los exámenes respectivos, exámenes completos auditivos y después de todos estos exámenes tenemos que ensamblar un equipo digital, que es básicamente de tecnología alemana. Y fabricamos lo que es la prótesis, por eso que se saca el molde de la oreja para poder hacerlo exactamente a su oído. Ya nosotros tenemos más de 20 años trabajando en el Perú en esto. Hemos empezado nuestro trabajo en la ciudad de Chiclayo, hasta lograr ya en estos momentos tener 18 locales en las principales ciudades de todo el país. La importancia de llevar una prótesis es vital, porque una persona que no escucha se aísla, se envejece en forma prematura y eso conlleva una serie de enfermedades también. Y que últimos estudios han demostrado que una persona mayor que no tiene audífonos, y está sorda, tiene 49% más de posibilidad de hacer una muerte súbita. Acá estamos pues en la Girón Bolonesi 242, a tres cuadras de la Plaza de Armas, en las redes estamos como Audifon, estamos en TikTok, en Facebook, en el Instagram, para cualquier consulta, ahí están los teléfonos, también pueden llamar a las entradas, hacer sus consultas, pueden también conversar directamente conmigo o cualquier otro especialista, que con todo cariño lo vamos a atender. Estoy muy orgullosa de mi empresa, así que nada, salud y gracias por todo. Salud. Señor Dios nuestro, al reunirnos vosotros para inaugurar este emprendimiento, la recepción, un recibimiento con, de repente con galletitas, con todo. Y acá estamos con el consultorio, en donde el paciente, acá se le hace pues los, el triaje, que es la presión arterial, temperatura, todo completo. Y este es lo que le llamamos la cabina audiométrica, que es el lugar donde se le hacen los exámenes al paciente. Utilizamos lo último en tecnología, este es un audiómetro, y acá en este lugar donde no hay ruido, el paciente se sienta ahí y ahí va respondiendo las preguntas que se le dictan.